Este capítulo es presentado por Genestream, bebida más energía. Juegos más baratos que en Steam. G2A.com, link en la descripción. Juegos más baratos que en Steam. Qué puedo hacer para solucionar eso? ¡No, no, no! Oh, no, no,ет tu asunto. Me puedes bloquear, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No puedo? Es que esto va a ser épico, no me dame eso. Va a ser épico. ¿No me dame eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. Pensaba que lo iba a quedar Con el dedo, te aviso Esperen, esperen, esperen Calma calma No, no, no Aquí hay una manera de saber si es becha negra ¿Qué está haciendo este hombre? Oye, hay solo una manera ¿Y por qué está ahí acá? ¿Por qué viene a trabajar? ¡Upa! 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 La hueá fue un fracaso La hueá fracaso ¡Upa! 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 En serio concha de tu madre Te estáis disparando, no weón ¡ Pero un coete pa' el acá! ¡ Subete bu' Edgar. ¡Pero weón! Me atropellaste Corre, corre Edgar ¡Apurate weón! Antes de que nos vayamos a la chucha ¡Apurate! 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 ¡apurate, weón! ¡Apurate. ¡Pero concha de tu madre! Ejajajaj제 Ejajajajajajajajaja Y que es que... ¿A que hay que pegarle güeh no? A la esa ¿ geral? Puta A que le esta pegando Te estabas pegando en la esfera culiada allá aria güew SUSCRITO gdy AJAJA�� Mentira güey jajajaja si no tiene daño, no tiene vida tu decías ya a cualquier momento se hagan la voy a hacer de aqui la tengo vida que juego puto dao te voy a hacer mia maldita adaptar y ahora que igual le pego a ese mora que esta ahi vieron a este culiao con el mazo a ya, lo mato al toque estaba vestida de como kawaii ahi habian elmo ellos estaban abrigaditos por ultimo la escena goblin ql almohadilla encima teatro conche tu madre que no se aguentan, ni protegieron al artista lo pusieron al lado de la puerta con todo el viento culiao en los cicos agradezcan que no nací enfermo osea no, no, no es por tu enfermo osea nací enfermo nico yo soy el amigo de la alexandra y fui quien le regalo la maqueta de one piece al edgar los amo cabros aguante la groupie de la quinta region vieja ferialdisco.ticket highdefinition.com bestia negra en el microphone via Without lo uko� jajajajj?? jajajajaja jajajajaja uoje jajajajajjajajajjaja venejjajajjajajjajajajjajjajajjajajjajajajjajjajajjaj1w11 Luchar por tu corazón Mañana Te cantaré una canción Escrita con la emoción Más absoluta de eterno amor Mañana Un aplauso en la galería Un aplauso Gracias Y me sentí como iluminado Eso todas las mañanas En el microfon El agua como que me caliente Como que me va bien El microfon Me imagino me estoy haciendo eso Acostado En la ducha En el baño En todos lados Cocinando Y ahí les voy a explicar Que eso Me diste el aire en el microfon Porque era highdefinition.com Porque cuando tenía que rimar Me diste el aire en el microfon Esa es la gracia Con tu madre Yo entiendo Yo entiendo Este es mi último chir Y comandame todas las buenas vibras Para mi viaje a Alemania Vuelvo en un mes Pero lo seguiré viendo allá Y deja de tratarme como mina weón Soy más hombre que la Alexandra La Alexandra de la de Río León Besitos en su hemorroide Y en la ñata del Jaime Y en el microfon De bestia El microfon del bestia Más de uno lo hace Así que di yo Oh, es por zonas Oh En serio, denmela Ya Mátame Jaime, dame la, dame la, ven Marico Ketchup Buena, Nico, weón Buena, Nicolás Tomen todos los toni locos Los blacos de Hijos de la perra El blacos de Me mató siempre a mí, weón Representando al goa Aquí con los cabros Chuchetumare Embarao, culiao Que guau Chuchetumare Grandes Hijos de la perra Bastardom Bampariu Que ¿Juguemos otro modo de juego? A ver qué hay Trabajara acá, usted va a trabajar acá conmigo Venga pa' acá Oiga, pero yo quiero trabajarle a usted Lo que me pida Lo que me pida yo le trabajo Cada día me explico más o menos Cómo manejar las máquinas Las maquinarias Yo Mira, mira, mira Ven, 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 ven Peca ¿Dónde está? Acá, acá La mina, la mina De otro lado Dame pasar, por favor Acá No me parís la maquinaria, po', weón ¡Cállado! Me le pesco la pata Me le pesco la pata aquí Apaga la máquina No, no, weón Que tiene tuberculosis Apaga la máquina Me le pesco la pata La pata Me le pesco la pata aquí ¡Apaga la máquina, weón! ¡Apaga la máquina! ¡Me sale la pata! ¡Apaga la máquina, weón! ¡Que vato! ¡Aaah! Al bingo las tiene todas, mira Hola, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¿Qué está haciendo? Ah, tiene el sniper, po', weón Lo tiene lo, lo tiene loco Lo tiene loco Headshot No cae No tiene idea ¡disciplinary! Oye, pero ¿cómo disparó eso? Ahí está, ahí está, ahí está, weón ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, weón! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Let's go! ¡Come on! ¡Yeah! Thank you. Cuatro osos peludos. Por lo menos el gringo ha sobrevivido más que el destino. ¡You're the best weon I ever met, dude! ¡Weon! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, el mejor weon que he visto, weon! ¡Bueno, weon! ¡Agrégalo de amigo, por favor, Steam! ¿Cómo lo agrego? ¡La cara de Lisgar, weon! ¡De Gismagod, de Gismagod! ¡Bueno, estábamos hechos mierda! ¡Oh, la wea palpí! ¡Es que le deja mi presión! ¡Está llorando! ¡Está llorando, weon! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Puedo mostrarla o no? ¡La puedo mostrar o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, la wea buena, conchitumba! ¡Oh, weon! ¡Esa era la última, ¿cierto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ay, se nota, weon! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La wea cansancio! ¡Soraru dice, un honor haberlos conocido! ¡Son muy amorosos! Los quiero muchísimo. Perdón, Nico, por no llevarle su mazla. Espero que les hayan gustado los dibujos y un saludo. Adelante, estudios menor que tres, menor que tres, menor que tres, el peto y el mapache se sacan caca. Oh, se me cayó en Instagram. ¡Oh! ¡Mira cómo estamos, weón! ¡Oh, weecho de tu madre! ¡Anda, oh, peca, weón, anda aquí! ¡Viva cómo estás! ¡Me morío, weón! ¡Oh, weecho de tu madre! ¡Estaba hecha mierda! Oh, conche de su madre que estaba palpizo, weón. Igual tenía pura cara de muerte, le voy a mostrar a mí, me voy a mostrar, le voy a mostrar a Jaime. Es como cuando te dicen y le pregunté a Jaime, ¿Dónde está el pan que dejé en el rey? ¡Se lo comió tu hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa cara, sí! ¡La hueá feliz! ¡La hueá feliz! ¡La hueá feliz! ¡La hueá feliz! ¡Nuevo icono! ¡El nuevo emoticón es! ¡Maflatum, weón! ¡Ay, que ese hueá déjalo de tierdo! ¡Se tierdo! ¡Maflatum! ¡Maflatum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué me hacían esto, weón? ¡Que está muy buena esa cara, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleja de chir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maflita, carita de pena! ¡La barweón! ¡La barweón! ¡Jaime, piedra negra, armaduras, la muelo! ¡Oh, la hueá triste, weón! ¡Matiote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, estábamos hecha mierda, weón! ¡Tal cual! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Polla! ¡Si tú... ¡Ah, man! ¡Si huele, que estaba la cagada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé qué, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hagas más mita angriir, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta huele, se me está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La acabas de decir, weón! ¡Que estaba morida! ¡Así de una huella así! ¡Ja, ja, ja! ¡Mafla! ¡Mafla! ¡Te quedan dos horas de vida! ¡Ya tú estabas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Y tú? Mira, te tengo un... ¡Hala, weón! Mira lo que te tengo yo. ¿Qué tenía? ¡Sartenazo! ¡Sartenazo! ¡Ponche tu madre! ¡Ya pegaste, weón! ¡En serio, weón! ¡Mira lo que me hiciste, fo! ¡Estabas tenito, weón! En serio, se mataron, weón. ¡Él! ¡Yo no fui! Pero recógelo. ¡Ponche tu madre! Es que te lo merecís, weón. Están a reportar después. Esa es la weá, weón. Me encuentro injusto que los culiados se puedan meter a pecar y tirar potas, weón. La weá que es, weón. Sí, weón. Es maricón esa, weón. Por lo menos si vayas a ser maricón, pero ya como hombre, weón. ¡Ponche tu madre! ¡Ponche tu madre! Ya, yo estoy, estoy en la casa ahí. La weá, sí, este el tío que dije. ¡Ja, ja, 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 ja! Vayan acá al fin, weón, vayan acá al fin. Ya, pongan lo que tengan, no hay, ya vengan pa'ca. ¡Salga de aquí, don Barbón, usted! Le estoy, le estoy lloviendo, y yo. ¿Está lloviendo? Le estoy lloviendo, y yo. 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 Dígame si hubo intereso, dígame si hubo intereso. ¡IQuiere, llame un poquito para la derecha, eso, mima, no, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¿Por qué leseo, conchetumar? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oiga, oiga patron, este me está criando la promo aquí, me está dejando. Me está dejando mal. Dejó la venga, poñňó, por la chubuya. Me está dejando mal enfrente a usted, patron. Pótese bien. Juegos, Karaokes. Un regalito del planeta de los simios Juego de Steam Todos pierden 100 Una linternita del planeta de los simios Todos pierden 50 chauchas Todos ganan 50 chauchas Todos ganan 100 chauchas en el chat Y el Nico dice Se trata de que yo me contacto con las chispas galácticas En este caso Y yo voy a decir exactamente lo que ella me diga Que tengo que decir Pero con voz sensual Lo que ella quiera Lo que ella quiera Esa es la idea ¿Cachín? A ver, pero muestro un ejemplo A ver, por ejemplo, yo digo que digáis que Querís chubar la tura de bestia negra Yo lo tengo que decir Dilo ¿Pero por qué si no salió en la ruleta? Pero es para la prueba Para que todos entendamos de cómo es el simpapo agüedonado Ya, es que querís que diga, bestia Tienes que decir exacto esto A mí me encanta la pichula del bestia negra No clipe en estas weas Pues si eso no es la idea, ya A mí me encanta La pichula del bestia negra A mí me encanta La pichula del bestia negra Ah, ya Ahora entiendo cómo funciona Y cómo te gusta mi pichula, maricón Zapoconche, tomare Ya ¿Se entendió más o menos el premio? Never, ever Saludos al último sub Que se nos acaba de meter aquí adentro Resuscrito por siete meses Gracias, man Pregúntale al bestia qué se siente La sensación Suscriptor De sentir ¿De qué? ¿Qué dice? Andrés Amigo Resuscrito por siete meses Dice Nico Pregúntale al bestia Qué se siente La sensación De culiar volado Puta ¿Qué yo no culio? ¿Qué yo no culio? ¿Qué yo no culio? ¿Qué yo no culio? ¿Pero por qué tenés que decir esa wea? ¿Por qué tenés que decir esa wea? ¿No podés cargar de hombre? Te deseo hasta la muerte por esa wea No, porque no presto el culo No, no, no la arregla Dejémosla ahí No, porque es que si no se ha pasado Eso ha sido biológico Vete, tú Dejémosla ahí No, vaya No, en serio Dejémosla ahí mejor Maricón de mierda Dejémosla ahí mejor No hace bestia No, me estoy curando Cállate Mejor Mejor dejémoslo ahí Ya, nada más Nada de preguntas No es Hagamos algo Hoy día en el stream No hablemos de penes Nada que tenga que ver con penes Por favor Uy, el Nico quedó en la cola De veras ¿Por qué? ¿Por qué quedaste atrás tú? Cochino Oh, el argentino reconcha Tu pico verla Que te vi El fallo ¿Cómo te va? ¡Cállate! ¿Cómo te va, boludo? A la wea ¿Dónde es que bajaste? ¿Dónde? ¿Dónde nos matan? Siempre Por aquí El rojito donde no es marqués Ya, tú tírate 5 ¿Dónde nos matan siempre? Pero da igual 3 2 1 0 0 Rujito, rojito Ahí está el rojito ¡Cetino! ¡Hijo de la perra! ¡Re conchetumade! Bastardo reculeado No dio un grito Conchetumade Casi se me sale ¡A la casa de abajo! ¿Tapo? ¿Cómo no vas? Te mazo Te mazo Nico Chiva la por que sí Y chiva la por que no Chúbalo por si las moscas también Sí Sí De perra, güey Que si estáis aburrido También chúbala ¿Por qué no chupáis vos, maricón? ¿Ah? Ah, Nico la estoy chupando ¿Me la podés chupar? Chuba más Chupando a la culiao A buscarla ¿Mi mamá? ¿Qué te es la huevo? ¿Cómo era para la cabeza la culiao? ¿Tú andas con la tuya? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Ya te denazas las dos Te cago Te cago Te cago Ya Yo estoy mal Todos los argumentos Digo las claves inválidas Automáticamente ya Me muteo mejor, güey ¡Alerta de chill! Noo, ya te haces No, no, güey ¡Nuevo chill! ¿Qué dice? ¿Me va a querer? Mándale saludos nomás ¿Quién jamie? No, verdad ¿Quién grumi? ¿Quién grumi? Dame comida Estoy anorexico Hay que alimentarlo bien Para que le crezca la barba de nuevo ¿Cachai? ¡Te vi flamido, güey! ¡Estoy bonito, güey! ¡Estoy rico, güey! ¡Estoy rico, güey! ¡Estoy terrible mal, güey! ¿De verdad? ¿Te veis lindo? Sí ¡No! ¿Te veis lindo? ¿De verdad? Sí ¡Está medio, güey! ¡Ah, maricón puyado! ¡Mare! ¡Ah, bueno! ¡Ahí, ahí! Yo creo que está bien ahí A ver A ver Más flam ¡Muestrate! ¡Muestra la barba, a ver! ¡Le voy a cortar la nariz, güey! ¡Ya! ¡Ahí quedó súper! ¡Ahí quedó súper! ¡Ahí quedó rico, güey! ¡Ahí quedó rico, güey! ¡Ahí quedó rico, güey! ¡Concha tu madre, güey! ¡Qué se siente! ¿Qué se siente? A ver, tócatela la cara, tócatela Tócatela, tócatela, la primera vez ¡Oh! ¡Oh! Su cara de tristeza, güey Pero ¿veís que? Ya tranquilo, ya va a pasar Va a crecerla, güey ¿Qué está pasando por tu mente en este momento? Toma, para el frío Por lo menos para tener más pelo Para el frío, para el frío Le dio pena de verdad Yo no lo disfruté Si no me gustó hacerlo Igual tenía menita Yo sé cuánto la cuidaba ¿Cuántos aceites se me quedaron ahí? Ahí en el botiquín Me quedaron completos Recuerdo, recuerdo Pausa para el agua He puesto la dobla ¿Te caíste en la bicicleta? Ya, ¿vuelo de día o esperamos? ¿Por qué? Quería hacer cariño Pero yo no sé pesar mis emociones Ya, pero de verdad No saquen fotos ya Oye, apaga el celular, por favor Apáguenlo, mentira, apréndanlo Pero apáguenlo Apáguenlo ¿Qué? Por favor, no ¿Qué no? Me está dando pena Estoy gozando un momento ¿Me da vergüenza? Déjame gozar el momento Yo te estoy viendo aquí Yo no prometí algo lindo Te hago una presentación Ya, pero de verdad Ahí viene, ahí viene, ahí viene Disfruten de la chaucha Está lloviendo chaucha Y magnánimos Estoy súper contento De estar acá Gracias Este ha sido el momento más hermoso de mi vida Apaguen los celulares por favor Oye, Nico, Nico, Nico Oye, ¿qué? ¿No te ibas a depilar? No salí en la ruleta A ver, mira esta pierna Se ve bonito Ya, vamos La moto El salto de moto más largo del mundo En 3, 2, 1 Headshot Lo mato, weón Pensé que le iba a pegar nomás ¿Y a dónde quedó? Quedó Pensé que iba a explotar Perdona